Música Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hoy os traigo Giant Simulator, un simulador de gigantes muy especial Porque por primera vez podéis ver que todos los gigantes, todas las skins, son skins Arthro Una idea que me ha parecido la verdad que guapísima porque las skins Arthro a mi me encantan Como podéis ver son super estilizadas, los diseños son mucho más currados, o sea mucho más guapos Y de verdad que las que han puesto aquí, teniendo en cuenta que es un mundo así rollo medieval y tal Me parecen brutales, fijaos las skins que hay por aquí O sea, obviamente te vas haciendo grande, te vas haciendo gigante cada vez más Y tienes cofres que te pueden tocar, te pueden tocar pues eso, diferentes armas Skin, etcétera, está super guapo, me ha gustado un montón Problema, vale, ahí tiene un problema grande que es que acaba de salir y tiene mucho lag ¿Por qué tiene mucho lag? Yo deduzco que, obviamente no es cosa mía, o sea, no es de mi ordenador ni nada Porque, a ver, mi ordenador es bastante decente para soportar esto Es tema de que el mundo es gigantesco Es un mundo con muchos detalles y muy grande Y eso claro, ocasiona pues lag ¿Cómo podéis comprobar si alejo la imagen? Fijaos Fijaos que no se me ve prácticamente Soy super diminuto y mirad el mapa Es totalmente inmenso, vale Muy, muy grande y muy detallado Y claro, pues hace mucho lag Yo no sé si esto podrán arreglarlo de alguna forma Pero estaría muy bien Si os gusta este juego chicos, un buen like Y decidme en los comentarios que os parece Y lo traeremos por aquí, vale A ver si arreglan el tema del lag Entonces, vamos a comenzar Yo no he querido adelantar mucho porque quería verlo junto a vosotros Y además, cuando entras, eh, tú digamos Cuando entran amigos a tu partida Te regalan, eh, bueno Te recompensan con cofres Cofres, eh, normales, raros Y a mí fijaos que en el espacio de los cofres Me han regalado dos comunes Tengo aquí, tengo seis raros O sea, de todo Así que, lo primero que voy a hacer es abrir cofres, vale Si os parece Vamos a abrirlo a ver que nos toca Vámonos, dámelo todo ¡Uy, mira! Skin rogue era magus De momento soy muy pequeñito Veremos si me hago más grande Primero los comunes, vale Los dos comunes Tú macho, eh, no voy a... El lag lo siento mucho De verdad que siento el tema del lag Lo vais a ver durante todo el vídeo Pero es que no es cosa mía, vale O sea, es cosa del juego Pero aún así es que me apetecía traerlo Porque es nuevo y me ha gustado un montón El tema de las skins así Arthro O sea, en todo Todo el mundo con skin Arthro De verdad Me ha gustado mucho A ver Me han tocado dos iguales, ¿verdad? ¡Uy, mira! Este es de arma, creo, sí ¡Qué guapo! Y la hecha este Vale, fijaos Como os veis este es de arma Y este es de armadura Vamos a coger otro más Fijaos que cada cofre Cuesta cinco mil, eh O sea, que tengo un montón La verdad que es súper bien ¡Oh! El hacha de gladiador Buah, ese me ha gustado Ese me ha gustado, eh Y tiene pinta de... Sí, de raro, ¿no? De cheto A ver Vale, este es gris Así que este no será gran cosa Pero el otro que me ha tocado Era azul, eh O sea, imagino que sería raro Vamos a abrir más Vamos a verlos todos Ya que estamos Uy, la skin esta del... ¡Oh! Mira la espada esta Está guapa Del esqueleto Está muy chula, eh Y esta de aquí también De la chica con alas Está brutal Vale, voy a ir tirándome abajo del todo Mientras abro ¡Mira otra! ¡Uy! Está muy fresca esta también, eh Fieri No sé qué Vale Y la última Que es de armadura Vamos a ver si me sale alguna guapa Y me la equipo ya ¡Mira! ¡Oh! Vale, es gris Pero está chula, eh Es un esqueleto malvado Vale, voy a colocarme la skin ¿Cuál me puedo poner? Yo creo que me voy a poner esta A ver, esta es de nivel 3 Buah, es que esta en verdad da más, eh Pero imagino que subirá de nivel Digo yo que sí, ¿no? Voy a ponerme esta simplemente Porque me gusta más Da menos O sea, tiene menos vida y tal Pero... Porque es de menos nivel Pero creo que será mejor, ¿no? A ver ¡Mira, ya lo tengo! Vale, es un esqueleto malvado Vale, voy a quitarme la espada esta de madera Que es feísima Que es muy fea Voy a ponerme... ¡Mira! Me ha tocado esta Ah, bueno, me he fijado, eh Épica 20... Uf, uf, qué bueno Dámela también Gracias Ahí está Ahora sí que soy el dios del mal El esqueleto del mal Vale Lo que os digo, ¿vale? Veis que podéis ver que va produciendo lag Pero es que fijaos el mundo Primero que el mundo es gigantesco Pero es que es muy bonito Y me ha encantado Fijaos la estatua ahí Angelical Es que está guapísimo Súper detallado Muy grande y muy detallado Me ha encantado este mundo A mí el rollo así medieval Me gusta mucho Y en cuanto he visto el mundo Me ha encantado Lo malo es eso Es que de verdad que Genera muchísimo lag Pero bueno Vamos a ver si en los próximos días Pues pueden ir haciendo algo Para optimizarlo un poquito Y que lague menos Voy de una vuelta Porque por allí Pasando por aquella Al portón aquel O el puente aquel Hay incluso más zona Cosa que me gustaría ver Por aquí, como veis Voy recogiendo velocidad, ¿vale? Y si voy golpeando Pues también consigo Como veis Pues experiencia, ¿no? Y demás Así que vamos a intentar Ir mejorando un poquito Hacerme más grande Más gigante Que en eso consiste Y atemorizar Al resto de gigantes Nivel 3 Pim pam Madre mía Fijaos en esta zona de aquí Está brutal No, no me matéis Me persiguen, tío Dejadme de perseguir Mirad que guapo el puente Es que es gigante De verdad O sea De lejos no te haces una idea Realmente del tamaño Pero fijaos Mi tamaño Mirad el tamaño Del puente este Es que es increíble, ¿eh? Vale, por ahí hay una cueva Vamos a ir a ver esa cueva Me encanta el mundo Es que de verdad, ¿eh? Me gusta muchísimo Vale, allí hay un árbol Que creo que incluso Parece un árbol Como que se pueda entrar O algo, ¿no? Vamos a intentar meternos No me matéis, hombre Pero es que me vienen persiguiendo Y como van golpeando Me van a matar Y ya verás tú Voy a tener que volver a Sabes que el mundo es enorme Voy a tener que volver a pegarme Toda la pateada Para venir hasta aquí A ver, vamos a subir Por las escaleras Si es que puedo Y no me matan Vamos a ver esta cueva Buah, qué pasada, tío Está brutal Nivel 5 Sí me gusta Vale, vamos a ver ¡Uh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estás libre de peligro En esta zona Dicho o algo así, ¿no? Eh, creo que ponía Algo así del estilo Vale Una cueva Y... Ah, es como un campamento Aquí no nos podemos matar Sí, efectivamente Es una zona segura Vale Pues eso es lo que nos ponía El mensaje Está muy bien Eh, tiendas de campaña Están chulísimas De verdad Hay juegos que... Increíbles, eh Que la gente se... Hace unos diseños brutales Eh, por aquí no parece que haya... Buah, mira los cristales estos Qué guapos ¿Esto se puede romper o algo? No Me encantan, eh No parece que haya gran cosa A ver, un momento Aquí se puede subir Sí, pero no parece No que haya nada ¿O qué? Eh, se puede subir por ahí, eh A ver Ojo Ojo He subido, he subido No, no sirve de nada Pero bueno Me hacía gracia Pues... No, no parece que haya nada Hay una tabla de niveles Y ya está, ¿no? Paco... O sea, poco más Voy a decir poco más He dicho Paco Paco más Vale, pues me piro de la cueva Ahora mismo lo llevo todo épico O sea, armadura y... Y arma Quiero acercarme a aquel árbol del fondo A ver si hay algo o no Pues no tiene pinta, eh Más bien yo creo que ha sido cosa mía No tiene pinta de que haya nada aquí Es que lo he visto muy grande Y digo, a lo mejor, yo que sé Se puede entrar en el árbol, ¿no? Y yo que sé Dentro hay algo O algún cofre O alguna cosilla Pero no No tiene pinta Vámonos Tío, eh... Estáis... Madre mía Ya verás como... ¡Ulo! Es un hombre lobo, ¿no? Sí, sí, aún no Es la skin esa de oso Te destrozo ¿Qué? ¿Qué? No te gusta, eh Vale, vale Ahora me siento poderoso en verdad A ver, aún soy un poco paraguela Pero me siento poderoso Vale, vamos a abrir otro cofre más ¡Oh! Dos cofres más Me han quedado ahora Sí, de guay ¡No me peguéis! Vale, un arma gris No me interesa, gracias Vamos a ver si me dan Algo más épico Que esté chulo Esta skin está bien Porque es épica Pero la skin en sí No me gusta tanto, ¿ves? Me gusta más la de esqueleto Que llevaba antes De hecho, me parece más chula La de esqueleto Y sin embargo Pues esta es mejor Así que nada Me quedo con esta Vale, ahí no hay nada Vale Y luego por aquí, por este lado He visto que había otro Otro acceso, otra zona Al igual voy por allí Buah, qué guapa la estatua Aquella me encanta, tío La estatua aquella angelical Es que es lo mejor Te reviento, loco ¡Vamos! Ahí está Te paso por mi hacha Mira a este ¡Vamos! Os mato a todos Ya no hay... Claro, ahora que tengo una skin Indecente Ahora ya puedo ofenderme, eh Vale Yo voy golpeando a todo el mundo Por cierto También cuenta la skin Si no he matado a nadie, eh Estaría bien que me dieran alguna kill Lo siento, pero tengo que matar a alguien A ti se te ve pequeñito Se te ve pequeñito Tengo que matar a alguien Pues a ti mismo Tú, tú Que tienes una skin normal Esta skin es... ¡Me mata! ¡Me mata alguien! Vale, ¿me he matado? ¡Ah! No me la han dado a mí la kill Oye, tío No me pegues Eh, no me han dado a mí la kill Qué lástima El tema de la kill No sé si sirve para algo realmente O no O es, pues Yo qué sé Simplemente Por la gracia de hacer kills ¡Oh! Acabo de fijarme de que puedo gradar el arma Por eso está en nivel 1 Y si la upgradeo Me cuesta 110 monedas Vamos a upgradearla A ver, un momento Eh, 22 Hace 20 Ah, vale Sube de 2 en 2 el daño Ostras, eh Uf Uf Vale Creo que de momento Lo que hay Lo mayor que hay Es épico, ¿verdad? Sí El cofre épico Incluso lo más que te da es épico Así que Realmente Esta arma Siendo épica Está muy bien Que la levele, digamos Ahí está 26 Vamos a hacer otro upgrade más Incluso Vale Pues Hace 28 de daño No está nada mal Vamos a ver Otro destrozo, chaval Buah Quiero acercarme a la estatua Ojalá pudiese subir A la estatua esa Para verla de cerca Nivel 7 ¿Qué te parece eso? Madre mía Me voy a hacer el más gigante De todos los tiempos ¡Madre mía! La skin del insecto Me acaban de dar, ¿sabes? La skin de Ant-Man Que es gris Así que La verdad es que paso de ponérmela Porque siendo gris No me va muy bien Pero Aquí la tengo ¡Ostras! 300 de vida 306 de vida Siendo gris Eh Ojo, eh Ojo Bueno, sí, a ver Sí que es cierto que recupera Muy lentamente la vida Pero Tiene buena O sea, tiene bastante vida Para ser Podría Ah, sabéis que podría gradear La armadura Claro, la armadura La tengo a nivel 4 Ah, claro Porque esta es gris Pero está a nivel 8 Ese es el detalle Vale, y si le subo aquí un poco ¡Oh! Madre mía, lo que le sube la vida, chaval Pues lo subo más, eh Ya veis si lo subo más Y otra más Ahí está 514 de vida Esto ya Me gusta Esto me gusta Vale Eh Lo que os he comentado Esa zona no se puede subir Pero Nada No pasa nada Creo que tampoco había gran cosa Desde arriba no he visto mucho Pero bueno, chicos Muy chulo este juego La verdad que os digo Me ha gustado bastante Eh Decidme cosa parecida Aquí me voy a despedir Espero que os haya encantado el vídeo Un buen like Y un comentario Se agradece muchísimo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Os destrozo, chaval Un abrazo, chao Un abrazo, chao Un abrazo, chao Un abrazo, chao